Veo la verdad, me quieres tal como soy Como el viento ama el mar, besándola al pasar Ya no voy a hablar de verdad La vida es tan feliz, con el mar, besándola al pasar Ya no voy a hablar de verdad Ya no voy a hablar de verdad Ya no voy a hablar de verdad Ya no voy a hablar de verdad